Hermano extranjero, que vienes de lejos, contéstame algo por favor, sé sincero Estrecha mi mano y dime extranjero, sin tu tierra ha pasado lo que pasa en mi pueblo En mi pueblo los niños ya no pintan flores, ni paisajes de colores Pintan soldados en son de guerra, pintan cohetes en vez de estrellas Era un pueblo campesino, al final de mis caminos El placer de sus vecinos, era cantar al trabajar Cuatro calles paralelas, una plaza y una escuela Una iglesia de desvelas, no había pecado que pagar Cada domingo la gente decía despierta Todas las casas tenían sus puertas abiertas Cuando la banda tocaba, mi pueblo bailaba Cuando los niños cantaban, mi pueblo soñaba Hermano extranjero, lo que te he contado son cosas bonitas, pero han terminado Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué tan callado? ¿Acaso tu tierra también ha cambiado? En mi pueblo los niños ya no pintan flores, ni paisajes de colores Pintan soldados en son de guerra, pintan cohetes en vez de estrellas Hoy es todo diferente, ya no te miran de frente Y al reír de aquella gente, nadie lo puede recordar Ha cambiado la mañana, se han callado las campanas Se han cerrado las ventanas, ya no se acuerdan de cantar Quiero saber el porqué de la plaza desierta Quiero saber el porqué de la escuela cerrada Quiero saber el porqué de la iglesia mirada En mi pueblo los niños ya no pintan flores, ni paisajes de colores Pintan soldados en son de guerra Pintan cohetes en vez de estrellas Pintan soldados en son de~~ MOBIAS Gracias por ver el video